Con el nene no se rima, no lo hace ninguno, yo nunca practico, igual yo los desayuno, ey Pues que yo no soy como mujeres, bebé Ah, por eso bebé, pero uno nunca sabe, así como conociste a la vieja en perro negro a la cantante No, 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 no Los amo Es que me tiene la mano así No, no, es que, o sea, yo no tengo las uñas tan largas, yo no tengo las uñas tan largas, lo que pasa es que yo corto el césped de afuera, entiendes, yo hago los trabajos de la casa, cocino, barro, trapeo, cambio las chapas, pinto la casa ¿Te las corto? ¿Va? Ay, hágale pues ¿Sí? Ay, a mí me encanta cortar uñas ¿Dragon corta uñas? Sí, hágale, porfa Ya vamos a que se van a cortar Eso es un momento histórico, eso es un momento épico, o sea, yo voy a cortarle las uñas a Wescol para que esté preparado cuando vaya a estar con una mujer Oye, hay un corta uñas abajo, se van a cortar uñas, copa Es que, es que, es que, hay un corta uñas abajo Qué chimba, a mí me encanta cortar uñas ¿Sabes por qué, bebé? Porque eso es algo energéticamente muy lindo ¿Será? O sea, en el momento que yo te corte las uñas, tú y yo vamos a estar unidos para siempre Y a mí eso me parece muy bonito Además que tú tienes unos dedos súper lindos O sea, son un poquito deformes Pero, o sea, te corto las uñas y ya ¿Tú te atraqueas mucho los dedos? Yo no sé O sea, ¿tú no te atrasa así? No me acuerdo, pues no creo ¿No quieres cortar las uñas? Gracias Eso es un momento histórico Le voy a cortar las uñas a Wes Bebé, ¿cuál es tu nombre? Wes, dime Wes Dime Wes Ay, yo quiero dar como se llama Le voy a cortar las uñas porque jamás en la vida va a llegar así con unas uñas todas largas Donde un culito, respete mí Es que yo no salgo donde culito Ay, usted sí sale Obviamente Yo le corto Acordate que yo soy enfermera Y si me sacas un pedazo de carne Te curo Pero aquí Vaya hablándome, pues Póngame tema Relájate Tienes una lima Porque es que donde yo te dejo así Te quedan súper chusos Y tampoco puedo meterlo en una vaina Obvio no Ni por el p*** Porque la desgarraba ¿Así se han desgarrado? ¿Qué? No sé Pues yo no sé No, la verdad Nunca me han desgarrado Ay, deja de hablar Te lo juro que me arrepiento Deja de ser chismoso Ten mucho cuidado Que me puedes arrancar un pedazo de carne No, relajate Relajate que yo soy experta en ¡Ah, bebé! Ay, deja de ser chismoso Deja de ser chismoso No Él es demasiado, demasiado dramático Te lo juro que me estás arrancando Deja de ser mentira Bebé, ganar Bebé, yo soy experta en cortar uñas Pero me cogiste un pedazo de carne Mentiroso Te lo juro Usted dijo que era un hombre Pero, no Te lo juro por Dios que no te la voy a cortar Pero fíjate porque Te lo juro Yo creo que me voy a hacer sangre No, ¿cuál sangre? Deja de ser Pero, deja Pero, a ver Deja de ser mimado Bebé, soy súper concentrada Pero es que te lo juro que me arrancaste un pedazo de carne Deja de ser mimado Entonces, ¿querés meterle a las viejas así? Y esto es para jale la placa No, no es que estás todo chusudo Jale el cuero Relajate, relájate Que yo sé cortar las uñas ¡Ah! Me estás agarrando el cuero Uy, no Uy, usted está mimado No, te lo juro que me estás arrancando el cuero Tenemos que limarla ¡Mana, hacer una lima! No Dale los acarizones Uy, bebé Esto es increíble Esto es increíble Uy, no, parce Parecen las uñas de mi tía Marta ¡Au! Bebé, me estás agarrando el cuero Me vas a arrancar la uña Bebé, mira cómo te las dejan Pero te lo juro que más Bebé, mira O sea, de verdad Pero me estás Bebé, te lo juro que no Pero me estás agarrando la carne Mira, bebé, que no Mira Pero mira Mira, te falta un poquito y ya Confía en mí, bebé No, pero no me la cales así Confía en mí Te lo juro que no Pero me estás agarrando la carne No, no, relájate, relájate Mira que ya vamos a terminar Más arranca la carne Ay, le estoy dejando las uñitas todas preparadas Mira O sea, te las estoy dejando todas hermosas Parecías como un obrero A nosotras las mujeres nos encanta ver a un hombre con las uñas cortaditas O sea, con las uñas lindas Mujeres, ¿sí o no? O sea, nos gusta un hombre que tenga las uñas corticas Les gusta ver Se está viniendo, ¿quién? No, pero eso es... A ver Tienes que tener cuidado, porfa No, no, no Te lo juro por Dios que yo no te corto Yo soy demasiado cuidadosa, no te preocupes Si no que tú eres muy sensible Sí, yo soy muy sensible Relájate Bebé, pero cuídate Guía por favor mi cuero Bebé, tu cuero lo tengo protegido No te preocupes Ya, mira Ay, mira que uñitas tan lindas Esa idea Gracias, Juanes Mira Muchas gracias por la sus ¿Qué dices? La gente que se suscribe Le estoy dando gracias Bebé, no Me estás arrancando el cuero Mira cómo te dejé esta mano Ya voy a terminar La que me has perdido Bebé, te vas a rendir Te vas a rendir Pero ya metes en esta No, esa ya está lista Pero esa no No, la que ya está lista es esa No, ay no Estás muy borracho Te lo juro que la que... No, no, no Volvete serio Mira O sea, esa es la que ya tenés lista Y esa no Y esa no La que ya tengo lista es esta Sí Mira yo Uy no Es que también todos te vas a usar muy prenda Me vas a arrancar la mano Espere ¿Dónde voy? No, ella Mentira, no Por favor, te lo juro No Es que me arrancaste Espera, espera Espera, espera Ay, qué dedos tan raros de mí ¿Por qué me dices esas cosas tan raras? ¿Ya? Ay, ya terminamos Si No nos habíamos dado Mira que me arrancaste ese pedazo No, ya Mira ese ya Espera, voy a arrancar con la boca Va Ya 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 ¿Ves? Ay, no, 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 no ¿Por qué mis dedos son así? Qué miedo Tú sufres de artritis No Bebé, qué miedo Mostrarle a la gente Ellos saben que tienen los dedos así Usted sufre de artritis Eso no es normal Es que mis dedos son torcidos Usted sufre de artritis Reumatoidea ¿Y cómo uno hace para sufrir de artritis? Se empiezan a torcer los dedos O sea que yo tengo una enfermedad Sí ¿Y cómo me la soluciono? Yendo al médico Dicen que eso es porque uno se traquea No, no, mentiras Eso es porque yo me traqueo Y mira mis dedos tan lindos Omite el dedo La uña que se me quebró ¿Y mis dedos son bonitos? La verdad no Pues son como de trabajador Pero bueno igual Es que yo fui trabajador toda mi vida Ese es aterrese Yo vendí chatarra hasta mis 18 años Ese es aterrese lo adorna Sí, mis dedos son torcidos Pero sí, son de trabajador Y también son de gamer ¿A ti te gustan los juegos? Bebé, para hacerte honesta No tanto ¿No? Pues no tengo como conocimiento Te voy a ser muy sincera A mí me encanta Mario Oro Y me quedé con él Soy yo de viaje a guardia Yo descuércate ¿Sabes cuál es la 100 días en Mario? Ay, me encanta Tin, tin, tin Sí, sí ¿Cogiste la 100 vidas? Obvio Con la tortuguita Obvio, me encanta Y rescaté mil veces a la princesa Mil veces Y no he ido a cine ¿Ya te la viste? Sí ¿Qué chimba y qué tal? Uy, parce, qué pérgula más buena Sí, pero que es muy cortica Pues no sé Pero me acordó toda mi infancia ¿Cómo se acuerda? El tin, 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 tin Ajá Tin, 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 tin Así no fue la 100 vidas Y llegué al mundo morroco Así o no llegué al mundo morroco ¿Y vos no vas a cine? Sí, me encanta Nosotros vamos todos los días Me encanta Todos los días vamos a cine Todos los días nos prociamos muy seguido A mí me encanta el cine Me fascina el cine Bueno, podemos ir al cine también Sí, podemos hacer muchas cosas Yo te quiero invitar a muchas cosas Sí Sí Eso es porque estás sorprendido No, y quiero hacerte dos hijos Es real Bebé, yo soy la mejor mamá del mundo Por eso Va, va, se lo juro que el hombre que se quede conmigo Modestia aparte Es un afortunado Es un afortunado impresionante Se lo juro O sea Se lo juro Es un afortunado impresionante Es un afortunado impresionante Es un afortunado impresionante Es un afortunado impresionante